Con mucha emoción se puso en marcha la tercera copa La Amistad de Fútbol Sala, organizada por Zona Deportiva, donde participan las principales academias de este deporte en Managua. La pasión y el colorido de nuevo pudo sentirse en este recinto deportivo, con una bonita inauguración y posteriormente se disputaron los primeros partidos del torneo. Zona Deportiva, fiel a su visión de llevar el deporte a las familias nicaragüenses, suma esfuerzos para poder realizar esta copa, muy esperada por los amantes, al Fútbol Sala. Sí, Justin, definitivamente contentos, porque como Zona Deportiva, tú bien lo mencionaste, continuamos con el proyecto de seguir impulsando el deporte en la juventud. Esta es una instrucción de nuestra alta gerencia, es un compromiso que llevamos en la Génesis, como lo repito yo siempre, compromiso social. Qué lindo ver a los niños jugando hoy, que nosotros nos sentimos orgullosos y contentos de poder contribuir, sobre todo en estos momentos de crisis, pues, de que estamos atravesando esta situación, pero a través del deporte, pues, pensamos que es un granito de arena de continuar fomentando mucha cultura, todos los valores que el deporte involucra y sobre todo el compromiso de la unión de la familia. Aquí tenés padres, abuelos, primos, tíos, hermanos, de todo, y esto continúa. Estamos empezando nuestra tercera copa y va para largo, continuaremos con esta misión. Muy importante es también darle de forma gratuita, ¿no?, la inscripción y las canchas a cada una de las academias, no solo las de Zona Deportiva, sino también academias en Managua. Sí, fíjate, tú lo mencionaste, no nos gusta mucho mencionar esta parte, porque es algo que hacemos con discreción, pero todas y cada una de las copas que realizamos aquí en Managua y en las demás distintas zonas son totalmente gratis, pues, aquí nadie está pagando por el desarrollo de estas actividades. Sí tenemos alianzas con algunas empresas privadas que nos aportan para las premiaciones, sobre todo. En esta edición de la Copa La Amistad hay un mayor número de academias participando, lo que demuestra el crecimiento de este torneo. Todos los equipos con la ilusión de coronarse campeones para Zona Deportiva es un reto cumplido, albergar a más jugadores. En esta tercera copa tenemos, nos participan 30 equipos, Justin, ahora, 5 en la categoría U8, 8 en la categoría, 10, perdón, 10 en la categoría U11, 6 en la categoría U13 y cerramos 8 con la categoría U15. Verdad, participamos con 450 niños. Vamos a trabajar, verdad, van a jugar estos niños en días jueves, viernes y sábado aquí en Zona Deportiva Galería Santo Domingo. Los futbolistas, los jugadores, son los protagonistas de esta copa. Niños y jóvenes amantes al fútbol, por supuesto que disfrutan de cada partido dentro de la cancha y para ellos esta copa es completamente especial. Bueno, en esta copa yo quiero darlo todo porque en la pasada no dimos mucho que desear, así que vamos a darlo todo. ¿Y cómo han estado los entrenamientos? ¿Cómo ha estado también, por supuesto, esa parte que es fundamental para después ganar los partidos? Bueno, los entrenamientos de esta semana han sido pesados para poder ganar estos partidos que vienen. Estamos contentos por la victoria, es lo que venimos trabajando día a día en los entrenos y esto se ve reflejado aquí. ¿Cuáles fueron las claves para ganar de una manera contundente la tarde de hoy? Bueno, trabajo en equipo, la unión y los toques entre nosotros mismos, la agrupación. Esto está comenzando pero indudablemente que el objetivo debe ser buscar cómo pelear por el campeonato. Sí, nuestro objetivo es poder ganar el campeonato y llegar al primer lugar a la tabla. Los padres de familia llevan a sus hijos a zona deportiva y comparten sus triunfos y éxitos. Para ellos también es muy importante poder contar con la copa, la amistad. Me parece excelente porque los niños de ahora pasan siempre en la tablet o en el teléfono. Entonces estos son espacios en los que ellos pueden realmente quemar toda esa energía que tienen los niños y construir una vida saludable para ser adultos sanos. Y también las canchas, excelentes condiciones en zona deportiva facilitan obviamente que el torneo sea más llamativo para ellos. Exacto, las canchas están en súper buen estado, la verdad que le dan mantenimiento, el lugar queda céntrico, es súper ordenado. Entonces es fabuloso que ellos participen en esta liga, la verdad. Grupo Premia es el patrocinador oficial del torneo, una empresa comprometida con los jóvenes y el deporte nicaragüense. Así es, estamos patrocinando la tercera copa que se está realizando en este año para que todos los niños puedan venir a jugar, a entretenerse, participar y recibir al final de la copa los premios que vayan a estarse entregando ese día. Como empresa ligada al deporte para ustedes es muy importante siempre estar desarrollando este tipo de actividades y más con niños que son el futuro, no solo del deporte sino del país. Claro, así es. Aparte pues que se salen de los vicios, vienen acá, hacen deporte, salud, sus padres vienen a entretenerse viéndolos jugar y pues no sabemos qué deportista puede salir en el futuro para Nicaragua.